Vamos con más información del norte de Santander porque de acuerdo a lo que ha suscitado en la región en semanas pasadas con la mala calidad del aire en Oriente Noticias, les presentamos una serie de recomendaciones hechas por especialistas para evitar que los niños, específicamente en el norte de Santander, salgan afectados por respirar la mala calidad del aire. Son los más pequeños de la casa la población más vulnerable ante el humo que invade los hogares día y noche, exponiéndolos a posibles alergias e infecciones. Este humo trae micropartículas como hollín que dependen del carbón, sustancias tóxicas de las basuras como los gases como el benzeno, el metano o cloruros que pueden afectar la vida respiratoria, tanto nariz, boca, laringe y pulmones. La inhalación del humo puede llegar a generar en los menores síntomas de rinitis, parenjitis, asma e infecciones como sinusitis y amigdalitis, por lo que son necesarios los cuidados especiales en casa. Si tenemos una toalla humedecida en los bordes de las puertas, disminuimos la presencia de hollín en nuestro ambiente. Las ventanas deben estar cerradas. En algunas ocasiones, colocarles papel periódico humo puede ayudar o las cortinas bien corridas para que este hollín quede impregnado en ella. Padres de familia deberán estar atentos a los síntomas de alerta para ser trasladados al centro médico de ser necesario. Que haya dificultad marcada para respirar. ¿Y cómo lo vamos a saber? En los niños pequeñitos, porque hay aleteo nasal, porque empieza a ver como un estridor o un pitico a nivel del sonido del llanto, porque hunden las costillas o hunden también la parte abdominal. La limpieza es fundamental para que la contaminación no se instale en el hogar. La limpieza es fundamental para que la contaminación no se instale en el hogar.